Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio. Espero que os guste la nueva iluminación y los nuevos colores. Si queréis un vídeo donde os explique todo lo que estoy utilizando para poder conseguir este look, hacedmelo saber justo aquí abajo en la caja de comentarios. Pero ahora, vamos con el vídeo que nos toca. Para el vídeo de hoy nos van a acompañar dos monstruos. El primero es David Rico y el segundo es mi cámara analógica del 1960, que me dejó mi abuelo cuando se fue. Es una cámara que funciona con carretes, una Roliflex 2.8. Y si te estás preguntando qué es un carrete, te diré que un carrete es esto. En un carrete se deciden cuántas fotos se hacen, como también se decide actualmente en una tarjeta SD. También se decide la sensibilidad ISO, cosa que actualmente podemos manejar a nuestro entorno en cada foto que hacemos. Y también se decidía el look de la foto. En este caso, aquí tenemos un carrete de 120, donde caben 12 fotos. La ISO es 400 y, en este caso, es uno de blanco y negro. Unos valores que no se podrán alterar en lo que duren estas 12 fotos. Unos valores que decides una vez pagas unos 16 euros por él. ¿Entendéis ahora un poquito más la magia de la fotografía analógica? El poder y la ilusión de tomar las decisiones que afectarán a todo tu proyecto. El vídeo de hoy nos iba hasta el centro de Barcelona. Y lo estoy grabando aquí, en mi habitación, porque no podré aprovechar casi nada del blog que hice. Por sonido, por guión, pero sobre todo, por nervios. Pero antes de continuar, os quiero presentar a David Rico, Rico Inba. Un compañero que conocí por estas tierras salvajes de YouTube ahora ya bastantes años. Y que actualmente, en su cuenta de Instagram, está llevando a cabo un proyecto de fotografía analógica en Barcelona. Y que personalmente os recomiendo que paséis a echarle un vista. Tenéis su link en la caja de descripción. En esta salida, David nos acompaña con una cónica C35 y un carrete Kodak Ultramax de ISO 400. Por lo tanto, era genial para poder ir a los mismos sitios, hacer las fotos y luego poner ambos trabajos fotográficos encima de la mesa y comparar las características de ambos carretes. Pero la diferencia principal que empezó a separar nuestras ambiciones artísticas y que personalmente no me lo esperaba serán las focales de ambas cámaras. David disparaba con una cámara de 35 milímetros y una focal de 32 milímetros. Y personalmente yo estaba disparando con una focal de 82 milímetros en una cámara de medio formato. Ante semejantes características, decidí hacer caso ciego a la ruta que tenía pensada Rico Inba. Intentar aprender de él, acercarme un poquito a su trabajo, aprender y sobre todo, que a eso fuimos, a disfrutar. El primer destino fue la estación de Francia de Barcelona. Un lugar con una luz muy suave cuando hablamos de días con una luz muy intensa. Pero todo esto es debido a sus techos translúcidos que emiten una luz realmente preciosa. Una vez llegados David, empezó a aislarse y a conectar más con su propio trabajo. Por mi parte, queriendo aprender de él, empecé a encuadrar las mismas realidades, pero sentía que no estaba del todo a gusto. Y me di cuenta cuando tan solo me quedaban siete oportunidades. Cuando tan solo me quedaban, por disparar, siete fotos. Así que decidí esperarme y reflexionar un poquito. Hasta que me ilumine. Un señor en la estación de tren, esperando su vagón para ir a una ciudad a dos horas de Barcelona. Le pedí permiso, le expliqué lo que tenía entre manos, coloqué el negativo en la posición correcta, configuré el diafragma y el obturador, encuadré y disparé. En ese momento, lo que vi por el visor me dijo, Oye, para de hacer lo que estás haciendo y ponte únicamente a disparar fotos de retratos a desconocidos. Y aquí empezó a mejorar todo con la fotografía, pero a empeorar con el blog. Al salir de la estación, vi que la misma entrada de la propia estación me estaba llamando mucho la atención. Ese suelo brillante, una luz a tres cuartos y esa luz perdida tan intensa. En ese momento entendí y comprendí que debía hacer perder el mínimo tiempo a la próxima persona que decidiese y aceptarse ponerse delante de la cámara. Así que David hizo de doble de luces para poder tener lista la configuración para la próxima foto. Tras varios intentos, un señor que iba de camino a un plató de televisión, aceptó y posó delante de la cámara. Nervios, ilusión, inseguridad. Seguridad. Y disparé. Cada vez me importaba menos y menos el blog, pero tenía más y más curiosidad por saber dónde y quién sería la próxima persona en posar delante de la cámara. Andando por las calles de Barcelona me encontré con una esquina con unas luces y unos brillos muy, pero que muy interesantes. Unos destellos que venían de una ventana semiabierta en un ático del Born y que por eso producían todos esos reflejos tan interesantes encima de esa pared. Una pared que por cierto tenía unas texturas ya de por sí muy, pero que muy interesantes. Pero todo podía salir mal. Podían cerrar la ventana, podía venir una nube o podían no aceptar nadie y que el reflejo desapareciese. Pero no, un chico aceptó la propuesta y saqué el retrato. Con estas tres fotos sabía que podía irme a casa tranquilo y digo tranquilo con estas comillas porque nunca sabes si las fotos van a salir bien. Es la magia de la fotografía analógica. Igual el carrete está defectuoso, igual está mal colocado o igual has calculado mal la exposición. Aquí los nervios ya estaban por las nubes, me temblaban las manos y lo último que realmente quería era dedicarle un segundo más al blog. Pero sentía que estar grabando otro vídeo, estar pendiente de otra cámara, estar pensando en un guión y sobre todo cómo voy a montar todo lo que estoy diciendo podría terminar por afectar las fotos que estaba tomando. Y así fue. Quería empezar a llenarme de fotos, empezar a disparar sin pretexto. Y aquí es donde empecé a tomar malas decisiones a nivel artístico. Todo me parecía válido y realmente lo era, pero a la vez no lo era. Por una parte lo era porque uno o una no aprende a hacer fotos si es que no empieza a disparar a diestro y siniestro. Y no lo fue porque dejé de buscar momentos fotográficamente bonitos. No buscaba ninguna luz especial, simplemente llenarme de gente y gente. Pero creo que igualmente estas fotos tienen su encanto. Entonces aclarar y compartir un par de valores éticos y morales que creo que van de la mano con lo que hice ese día. Pedir permiso siempre, presentarte y sobre todo poner contexto. Explicar un poco lo que estás haciendo. Mucho más si es que estamos haciendo un primer plano de la gente y mucho más si son desconocidos. Agradecer siempre a todas las personas tanto si rechazan como si aceptan la propuesta de ponerse delante de la cámara. Y sobre todo también ofrecer algún tipo de contacto para que luego puedan contactar contigo. Y así poder compartir sus resultados con esa gente. Pero si estamos haciendo un trabajo como el que está haciendo David, es lógico y es normal que no vamos a pedir permiso a la gente. Principalmente porque estamos muy alejados de esa realidad y sobre todo porque interferir en esa realidad, en esa acción, en ese momento, rompería por completo los motivos por el cual estamos haciendo esas fotos. Y nada, agradeceros muchísimo a todos vosotros y vosotras que estáis aquí. Porque esto es mucho más importante de lo que os podéis llegar a imaginar. Porque al final siempre necesitamos una motivación para hacer las cosas. Y esto no es para nada algo malo o algo por lo que avergonzarse. Por ejemplo, la motivación que yo tenía dentro para salir a hacer esas fotos era la finalidad de poder compartirlas. Y con eso, precisamente, he aprendido y he descubierto que hacer fotos a desconocidos con una cámara analógica me ha encantado. Y sé que es algo que voy a hacer y que voy a repetir. Pero quizás, esta vez, sin ninguna cámara de vídeo que me esté acompañando. Hacer las fotos, disfrutar el momento, intentar conectar con la situación, estar tranquilo y relajado. Y luego, venir aquí y contaros esta experiencia. Así que eso, dale un like si crees que te ha gustado. Si crees que no, vuelve a mirarte el vídeo porque es posible que te pueda gustar. Y nada más, a suscribirse porque ahora estás en muy buen momento. ¡Chao!